hola amigos vino nuevamente a mi canal y en esta ocasión les vengo a traer una pequeña información para las personas que quieren comprar una mini pc actualmente y no saben cuál elegir igual yo les recomiendo aquí dos mini pc que bueno con relación precio y calidad creo que son una de las mejores opciones bueno aunque hay gran cantidad de modelos de mini pc estas son las que bueno más me llamaron la atención con relación a calidad y precio la primera que les traigo es una para uso básico para simplemente navegar internet ver películas 4k este hacer tu trabajo de ofimática simplemente básico y bueno algunos juegos pero no de alto rendimiento simplemente videojuegos de bajos recursos y así que pueden ver que la primera es la mini pc air 11 pueden ver aquí en amazon que está disponible y tiene un costo de 179 a 180 dólares esta hermosa mini pc una de las principales características que este es un intercelerón generación 11 tiene en el procesador es n 50 95 tiene con un ventilador con refrigeración hasta 2.9 llegas a ver el procesador tenemos aquí 8 gb de dr 4 y 256 gb de almacenamiento para mencionar toda la información que necesite que es claro todo esto es expandible podemos expandir nuestra memoria como dice aquí por esta manera abajo de la edición le dejo el link de esta mini pc para que puedan ver toda la descripción que trae esta mini pc tiene aquí este ram de dr 4 de 8 gb doble canal compatible con un patrillo con expansión de hasta 32 gb podemos expandir nuestra computadora y bueno tenemos 256 gb de almacenamiento que podemos también expandirlo a un terabyte soporta pantallas duales de 4k así que podemos ver completamente 4k en pantalla perfectamente así que bueno aquí abajito le dejan información de esta mini pc que es una de las que recomiendo y bueno de verdad que a un buen precio y puedes tener todo lo básico actual con vienen con windows 11 windows 11 este equipo así que bueno pero si eres de esas personas que estaba buscando una mini pc que no tengas ningún problema con navegar a internet que no tengas ningún problema con tus programas de ofimática y bueno y quieres tener algunos juegos actuales en tu mini pc la segunda que te recomiendo creo que es la mejor opción bueno con relación precio y calidad es la famosa mini forum mini pc m 450 así tiene un costo un público más elevado pueden ver que tiene un costo de 300 para 320 dólares pero esta es la mejor opción con relación precio si quieres un equipo bueno con buenas características pueden ver que tenemos aquí un profesor AMD Ryzen 5 4500 hasta 4.0 GHz y tenemos aquí 32 gb de ram y 512 de almacenamiento nuestro disco duro estado sólido y pueden ver todas estas características que tiene esta mini pc como ésta de verdad puedes tener cero preocupación de que vas a navegar tranquilamente en internet vas a trabajar perfectamente con esta computadora y bueno por qué no algunos juegos como pueden ver podemos expandir también la memoria tiene una memoria DDR4 podemos ponerla de 32 a 64 gb y bueno el almacenamiento también lo podemos aumentar de aquí en todos podemos aumentarlo hasta más así que esta es una muy buena opción tiene puertos USB tipo C puertos HDMI Wi-Fi todo lo básico que necesitas que pueden verlo todo aquí en esta hermosa mini pc de verdad que es una de las que recomiendo si quieres una mini pc buena así que de verdad que estas son las dos opciones que recomiendo para comprar mini pc de esta manera abajo del vídeo le dejo el link que pueden ver todas las recomendaciones de estas hermosas mini pc así que bueno hasta aquí dejo el vídeo para las personas que quieran comprar esta mini pc y hasta la próxima amigos chao y